5.8 kilómetros para meta y es Atila Valter quien ataca para prepararle el camino a Jonas Vinegar. Ahí lo vemos cómo se acerca a su gregario preparando ese ataque para ganar la etapa en el día de hoy. Atila Valter que va trabajando con todos y deja damnificado. Mike Landa es uno de ellos. Gaudú también. Vea cómo van. Van 2, 4, 6, 7 corredores que aguantan el paso de Atila Valter. 5, 3 y viene el arranque feroz de Jonas Vinegar. Qué ataque. Vea cómo le saca una distancia a Adam James y al resto del pelotón de los favoritos. Vea perdiendo rueda. Egan Bernal, Julian Alaphilippe, 4.8 kilómetros para meta. Sigue el ataque. El grupo se ha fraccionado en mil pedazos. Jonas Vinegar está dejando un reguero de ciclistas atrás. Ben O'Connor que tira del grupo porque no quiere perder esa segunda casilla con Adam James que se ha ido a, bueno, prácticamente casi a la rueda de Jonas Vinegar, pero no le aguanta el paso. Pero va allí regulando en una segunda colocación. Este hombre que no cree en nadie, Jonas Vinegar, está dispuesto a sentenciar esto en el día de hoy. Aunque mañana hay una etapa fuerte que tiene seis puertos de montaña. Increíble. Y está haciendo todo el gasto en esta etapa. ¿Qué? ¿No va a dejar nada para mañana? Esperemos que no le falten piernas en el día de mañana. Vea, llega el ataque de Jane Hindley para preocupación de Ben O'Connor. Jane Hindley que decide ir a ver si agarra a Adam James. ¿Será que lo alcanzará? Jane Hindley. Entonces está peligrando la casilla de Ben O'Connor. Vea, acá ahí reacciona. Se lleva a Daniel Felipe Martínez. Ahí viene el resto del grupo de los favoritos. Último kilómetro para Jonas Vinegar. Que está dispuesto a ganar y a sentenciar esto en la etapa reina. Jane Hindley que sigue con aspiraciones de meterse al podio. ¿Lo logrará? Ben O'Connor que se defiende con todo lo que tiene. Llega el final y Jonas Vinegar va a celebrar la victoria de la etapa número siete. La etapa reina en el día de hoy. Ahí está, cruza. Y celebra el corredor del Jumbo Bismarck. Segundo lugar entonces. Ahí está Adam James. Llegando ahí. El tercer, Jane Hindley. Veanlo ahí. Le alcanzará para quitarle la posición a Ben O'Connor que llega también. Esperemos a ver. Entonces, aquí está la general. Así ha quedado. Después de esta etapa reina de que se presentó el ataque en esos últimos cinco kilómetros. Jonas Vinegar sigue como líder sólido además. Veinticinco horas, veintidós minutos y dieciocho segundos pedaleando. Adam James se mete al podio, señoras y señores. Fue el único que casi, casi que resiste el ataque de Jonas Vinegar. Lo hizo muy bien, pues reguló su paso. No se desfondó. No entró en pánico. Reguló y pudo meterse al segundo lugar del podio. Se reguló pensando también en mañana. Que etapa dura también con seis puertos de montaña. Adam James entonces queda a dos minutos once segundos. Ben O'Connor que se defendió con todo lo que tenía. Del ataque de Jay Hindley quedó a dos minutos veinticuatro. Sigue en el podio, ya no en el segundo lugar, sino en el tercero. Cuarto para Jay Hindley que está demasiado cerca de ese lugar del podio. Si mañana lo intenta, de pronto pueda pescar algo por allí. Está a dos minutos treinta y seis. Quinto lugar para Jack High a tres cero cuatro. Sexto para Daniel Felipe Martínez, el colombiano, a tres minutos veintisiete. Séptimo Julian Alafili que hoy se quedó. No pudo aguantar ese ritmo. Que puso a Tila Valter para romper el grupo y dejarle todo servido al ataque de Jonas Vinegar. Tres minutos cuarenta y ocho se encuentra el francés. Octavo para Guillain Martín que también lo vimos perdiendo rueda. Quedándose ahí con Mikel Landa en la parte trasera. Está cuatro catorce. Noveno para Luis Mentes. Tres a cuatro y diecinueve. Y cerrando el Totten está Trentin. Mateo Trentin. Y es Trentin. Trentin. No sé. Alguien por ahí sabe. Trentin. Es el que está cerrando el Totten de esta clasificación. El orden de llegada. Esta es la clasificación general. El orden de llegada. Jonas Vinegar. Adam James. Jane Healy. Ben O'Connor. Max Pollett. Jack Hay. Guillain Martín. Torstain Train. Debe ser ese. Ese es el que está en el Totten. Torstain Train. Sí, señores. Y noveno entró Daniel Felipe Martínez. Bueno, esperamos a ver qué puede pasar mañana en esa etapa que tiene seis puertos de montaña. Increíble. Mañana se va a decidir todo. Bueno, todo hablando, cuando digo todo, se va a definir el segundo y tercer lugar del podio. Porque a Jonas Vinegar no hay nadie que lo mueva de ahí. Excepto que se caiga, se enferme, problemas mecánicos. Pero de que de tú a tú pedaleando, de que ven, gáname o te gano, eso no lo mueve nadie de ahí. Está no solamente un escalón. Yo creo que está cinco escalones por encima de los demás corredores. Esperemos a ver entonces la etapa de mañana. Así que no te puedes perder el resumen por aquí. Yo te lo voy a traer. Bueno, si Dios permite.